Hermosos valles, ríos y sol Haciendo bien las cosas Cochabamba se constituye la primera ciudad de la bicicleta de toda Bolivia En medio de alegría, bicicletas y cientos de personas El alcalde José María Leyes inauguró el primer tramo de la ciclorruta del norte La cual se extiende hasta la Recoleta Iniciamos el mes de Cochabamba Con este tipo de obras que espero la disfruten La cuidemos y que nos motive a usar la bicicleta como un medio de transporte Estamos muy contentos más que todos los ciclistas que nos favorece mucho Se ve muy bonito, muy hermoso se ve, le agradezco mucho al alcalde Para garantizar la seguridad de las personas Se instalaron semáforos y se construyeron dos paradas Con el fin de que los ciclistas puedan dejar sus bicicletas Con todas las medidas de seguridad y poder realizar sus actividades rutinarias Haciendo bien las cosas